Música Me inspiré con amor, me inspiré con amor, para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra, el chiquiayaño danza Bueno, estamos súper emocionados, ya nos sentimos que Colombia realmente llegó a Caracas Y estos van a ser unos días sumamente divertidos, de mucho trabajo también Bueno, estoy segura que a todo el público venezolano le va a encantar esta experiencia Creo que todo el mundo está gozando, todo el mundo está muy contento Y creo que los que conocían a Andrés Cárdenas de Red, que sabían que venía a Caracas, estaban muy contentos Pero los que no, también, porque están viviendo esta experiencia que realmente se sienten en Colombia Se sienten en Bogotá, se sienten en Chía, pero desde que entran por esas puertas, definitivamente no se sienten en Caracas El sábado tenemos de otra galaxia, que es Halloween, que también los invitamos a venir de la temática Y el último día, que es el domingo, tenemos una especie de brunch Es un día familiar, donde los más chiquitos de la casa también los invitamos a venir de la temática Los de parte de dentro, los invitamos a ser parte de esta experiencia 2, 3, 4 y 5 de noviembre Andrés Cárdenas de Red, aquí en Caracas, en modo